El programa número 15 de la temporada 2015-2016 de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León nos va a traer un pedazo de la antigua Unión Soviética, actual Rusia, aquí, al Auditorio Miguel de Libes de Valladolid. Esta tarde la orquesta se pone a las órdenes de la batuta de Vasily Petrenko. Es un director que ya nos ha acompañado en otras temporadas y que ha dirigido tardes realmente emotivas y espectaculares y de una gran brillantez dentro de la historia de nuestra orquesta sinfónica. Además, lo que vamos a escuchar son dos obras de dos compositores rusos. Son dos obras menos conocidas del repertorio habitual, pero vamos a tratar de desvelar, como siempre en este vídeo explicativo, los secretos del por qué sí y el por qué no forman parte de la historia de la música y también del repertorio habitual de las orquestas sinfónicas. Nos vamos a detener ahora en las explicaciones del concierto para piano número 1 de Sergei Rachmaninov y también en los detalles de la sinfonía número 8 de Dmitri Zostakovich. Sergei Rachmaninov está considerado uno de los alumnos más brillantes que pasaron por el Conservatorio de Moscú. tuvo todos los premios posibles y también obtuvo las notas más altas en los años en los que estuvo allí estudiando. En la historia de la música ha pasado por ser un compositor imprescindible para entender lo que ocurre en los conciertos para piano y también en el sinfonismo de finales del siglo XIX y principios del XX, una época políticamente muy convulsa que, por supuesto, dejó sello en todos y cada uno de los compositores que la vivieron. Y eso es efectivamente lo que le ocurre a Rachmaninov, aunque las circunstancias a la hora de componer este concierto no se reflejan directamente en la música, sino que él las explica cuando hizo la revisión de este concierto número 1. Es una obra de juventud. La compuso cuando solamente tenía 18 años. Él mismo fue quien estrenó el primer movimiento con la orquesta del Conservatorio, pero tuvo poca aceptación del público. También cuando estrenó la sinfonía número 1, el público tampoco lo aceptó muy bien y, además, la crítica fue durísima con él. Y Rachmaninov, que era una persona que tenía un carácter muy sensible y con tendencia a las depresiones, estuvo un largo tiempo deprimido. De hecho, realizó una serie de viajes por Italia y por Dresden y fue allí, en Dresden, donde se replanteó volver a revisar este concierto número 1. Habían pasado 27 años desde el momento en el que escribió este concierto número 1 y hasta el momento en el que decidió volver a plantearse la escritura, no solo de la parte de piano, sino también de la escritura sinfónica. Él cuenta de una forma muy explícita, en diferentes cartas y en diferentes documentos, que en el momento en el que él se plantea toda esta revisión del concierto, estamos hablando de 1917, es la época de toda la Revolución Bolchevique. Rachmaninov era una persona que era un aristócrata, era un terretaniente, tenía propiedades y explica muy bien cómo por las mañanas, a pesar de todo el jaleo que había, de la gente moviéndose de un lado hacia otro, del miedo también, del ruido de los bombardeos, de las cargas policiales, él podía trabajar en su casa por la mañana, en la revisión de este concierto, pero que por las noches tenía que reunirse con los vecinos para establecer distintos momentos de guardia para la protección del hogar. De modo que explica también cómo en un momento dado le llegó una carta que le invitaba a dar diferentes conciertos por Escandinavia, realmente económicamente no era muy atractivo, pero él vio la posibilidad de salir en ese momento de Moscú y decir, bueno, pues a pesar de que económicamente esto no compense, merece la pena tener un lugar en el que poder dar unos conciertos y escribir con la paz necesaria la revisión de este concierto. Dice Rachmaninoff en alguno de estos escritos que fue realmente consciente de lo que suponía esta revolución bolchevique cuando vio lo mucho que le costaba conseguir un visado, también cuando supo que el suyo era uno de los últimos visados que se concedían a artistas y también en el momento en el que le dijeron que lo único que podía sacar eran las pertenencias más necesarias y 500 rublos por cada uno de los miembros de su familia. Él viajaba con su esposa y sus dos hijas. De modo que en el momento en el que llegó a Noruega, uno de los primeros países en los que estuvo haciendo esta gira de conciertos, decidió que no volvería más y estableció una serie de conciertos en Estados Unidos. Allí es donde terminó la revisión de este concierto número uno y donde volvió a reestrenarse. Rachmaninoff nuevamente se lleva una decepción con el reestreno de este concierto y es que a pesar de las muchas modificaciones que había hecho, al tener ya escritos los conciertos número dos y número tres, que tuvieron una enorme aceptación por parte del público, son unos conciertos muy conocidos a través de los cuales incluso se han hecho películas como la conocida Shine, en la que la interpretación de uno de los conciertos de Rachmaninoff deja completamente exhausto al protagonista de esta historia real. Pues bien, esta decepción a Rachmaninoff le costó también superar un poco, no entendía muy bien por qué no se aceptaba este concierto número uno igual que se aceptaba en los conciertos número dos y número tres y por qué no se aclamaba tanto este concierto. Vamos a explicar un poco los detalles de cada uno de los movimientos y a poner ejemplos musicales para que ustedes mismos se den cuenta y comparen, si conocen alguno de los otros conciertos de Rachmaninoff, cuáles son las características que lo diferencian. Alguna de ellas es, por ejemplo, que a pesar de tener los tres movimientos habituales, rápido, lento, rápido, cuando se componía en el Conservatorio de Moscú, y tenemos que recordar que esto es una obra de juventud, se pedía a los alumnos que tomaran como ejemplo alguno de los conciertos ya escritos, es decir, alguno de los conciertos de compositores clásicos. Y Rachmaninoff tomó en su época, en su momento, como ejemplo, el concierto para piano de Grieg y también el concierto para piano de Schumann. Son efectivamente unos conciertos que eran en la época, respondían a las cuestiones de la época, pero en el momento en el que Rachmaninoff los compuso, no tienen la potencia expresiva que sí que tienen el segundo y tercer conciertos de este mismo compositor. Es decir, que es una obra de juventud que tiene menos peso específico, potencial, dramático, tímbrico, y que se nota muy bien en el primer movimiento. Tiene una entrada que recuerda mucho al concierto de Grieg y también al concierto de Schumann en una fanfarria de metales, pero que es más suave de lo que nosotros conoceremos después. Vamos a poner un ejemplo musical de este alegro para sensibilizarnos con el contexto musical de este concierto número uno de Rachmaninoff, que en realidad podríamos llamarle número cuatro, porque la revisión y lo que ustedes van a escuchar esta tarde es precisamente después de haber escrito los conciertos dos y tres. ¡Suscríbete al canal! 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 Se habrán dado cuenta de que la calidad del sonido de esta interpretación que hemos seleccionado hoy para ustedes no es muy alta, pero, sin embargo, nos ha parecido importante poner a este intérprete, a Nikita Magaloff, en la versión que hizo en 1986 con la Orquesta Sinfónica de Turín, porque fue precisamente este pianista uno de los que empezó a dar importancia a este concierto número uno de Rachmaninoff y uno de los que reivindicó, dentro de la historia del concierto para piano, a este número uno, al nivel de la misma importancia que los conciertos número dos y número tres. Vamos a poner un ejemplo también del segundo movimiento, es un segundo movimiento lento, un adagio, que tiene una característica realmente bella, que es esta idea de nocturno, de modo que, con un pequeño ejemplo musical, para entender un poco esta diferencia con los segundos movimientos de los conciertos dos y tres de Rachmaninoff, que son más expresivos, más emocionantes, tenemos que recordar que es una obra de juventud y, por lo tanto, entre comillas, esta cierta inmadurez en los temas musicales, se nota muy bien en el nocturno, que al mismo tiempo es también un movimiento muy tierno. ¡Gracias! Amén. 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 El tercer y último movimiento es probablemente en el que mejor se reflejan estas dos ideas que podemos percibir a lo largo del concierto. Por un lado, una obra cuya idea original fue en la juventud, solamente con 18 años, ese ímpetu, esa energía, esas ganas también de que técnicamente sea muy complicado. Se dice habitualmente que los compositores más jóvenes quieren escribirlo todo dentro de una obra como si no fueran a componer más y que, a medida que van madurando, van quitando elementos para ir profundizando en otros elementos. Pues bien, eso se nota muy bien, esas ganas de que técnicamente el concierto sea muy complicado. Hay una gran reminiscencia del concierto número uno de Tchaikovsky, al que Rachmaninoff admiraba muchísimo y, además, Tchaikovsky fue un profesor de composición que animó mucho a Rachmaninoff y le apoyó mucho a lo largo de sus estudios. Por lo tanto, en este tercer movimiento vamos a ver estos pasajes de octavas que también Tchaikovsky puso en su concierto para piano. Pero, además, vamos a ver también un poco las ideas de un hombre ya más maduro, que después de 27 años y después de muchas vivencias profesionales y personales, ha revisado este concierto. Y eso lo vamos a notar en una orquestación mucho más profunda, más vibrante, también con más variaciones tímbricas. Ponemos un ejemplo musical para así tener un ejemplo de todos y cada uno de los tres movimientos de este concierto y entender cuáles son las circunstancias y la importancia del concierto número uno de Rachmaninoff. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya hemos comentado al inicio de este vídeo explicativo que es la tercera vez que se va a interpretar en esta temporada una sinfonía de Sostakovich. La verdad es que la sinfonía número 8 no es la que se toca más dentro de las orquestas sinfónicas y el público suele preferir la sinfonía 5 o la 7 o la sinfonía 11 porque son obras que describen hechos históricos concretos y entonces normalmente suele ser del agrado de todo el mundo poder reconocer en música una especie de programa musical, un hecho histórico concreto. La sinfonía número 8 está considerada por parte de muchos musicólogos y de muchos entendidos como una obra maestra y la verdad es que nosotros desde aquí nos queremos sumar a esta definición de obra maestra. No es una obra que describa un hecho concreto pero sí que es una obra que hace un ejemplo perfecto de lo que significa la supervivencia del ser humano, una supervivencia que no es triunfal sino una supervivencia en la que se explican todas las heridas que se tienen después de haber vivido algo absolutamente dramático de sobreponerse a ello pero no de sobreponerse con alegría sino de sobreponerse con tristeza, con nostalgia y también de sobreponerse sin olvidarse y conviviendo con todo lo que ha ocurrido. Tenemos que situarnos en 1943, justo en el momento posterior a la batalla de Stalingrado, esa batalla en la que la URSS ganaba a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y tenía esta conciencia de que después de haber ganado esta enorme batalla larga y durísima podían tener en la mano el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Se estableció un periodo de un poquito más de calma, de un poco de tranquilidad pero la gente había sufrido mucho, muchísimo. Tenemos que recordar que Sostakovich es un compositor que por el momento en el que nació y en el que murió tuvo que convivir con uno de los momentos quizá políticamente y humanamente más dramáticos de la historia de la humanidad. Él vivió, no es que viviera porque nació en 1906, pero sí que conoció todo lo que había ocurrido en el Domingo Sangriento en el que se inspira su Sinfonía número 11, también la Revolución Bolchevique, la Primera Guerra Mundial, el sitio de Leningrado, la Segunda Guerra Mundial, es decir, él convivió durante toda su vida con el horror de la muerte y también observando cómo podía ser absolutamente encarnizada la batalla entre los seres humanos. Esto en esta Sinfonía queda de una manera muy patente, está considerada su Sinfonía más dramática y es que él explica en una de las cartas que escribe a una de sus amigas que hay un momento en el que él, en 1943, está intentando componer un ballet, está intentando componer unas obras de cámara, pero se da cuenta de que hay algo que no le deja seguir escribiendo y que la única forma en la que puede recuperarse es escribiendo una sinfonía. Una sinfonía, precisamente esta Sinfonía número 8, en la que no relata ningún hecho histórico, sino que sea una sinfonía en la que él pueda explicar sus emociones, sus sentimientos, sus ideas, su pesar y efectivamente surge esta sinfonía que podríamos decir, una sinfonía que describe el dolor de la supervivencia. Son cinco movimientos que vamos a tratar de explicar ahora uno por uno para entender auditivamente y también para entender históricamente de qué forma Sostakovich nos muestra probablemente uno de sus lados más interiores, el yo más interno. Las sinfonías de Sostakovich están llenas de detalles y podríamos detenernos un largo rato en cada uno de los movimientos. Hemos querido seleccionar un ejemplo, al menos, de cada uno de los cinco movimientos que componen esta obra. El primer movimiento es un adagio alegro, los otros son alegro, alegro, viene también un movimiento más lento, pero el carácter general de la pieza es que los movimientos son rápidos. También tenemos que saber que los dos primeros movimientos se tocan de forma individualizada, un primer movimiento que termina, un segundo movimiento que termina, pero que los movimientos tres, cuatro y cinco se enlazan, de tal forma que hay que estar pendiente un poco de dónde acaban y dónde se inician esos movimientos para entender cuál es el discurso de la obra. Vamos a poner un ejemplo de lo que ocurre en el primer movimiento y lo vamos a ir comparando, sobre todo para entender la sonoridad de una gran orquesta sinfónica, que es la que utiliza Sostakovich en esta sinfonía. Tenemos que decir que cuando se estrenó no fue una sinfonía que gustara mucho, sobre todo al régimen, no le gustó mucho. Aún así le pusieron el título de Stalingrado por la batalla que se había librado, por las circunstancias históricas y por querer justificar un poco un hecho histórico que Sostakovich no había querido describir, pero una de las características que le faltan a esta sinfonía para que hubiera sido del gusto del régimen es un final absolutamente apoteósico y triunfal y, sin embargo, Sostakovich en esta sinfonía número 8 lo que hace es todo lo contrario. El final es moribundo, es sombrío y es muy dramático, nada de triunfalismos. Vamos a ver los ejemplos con la versión que hemos querido elegir esta tarde para ustedes. Hemos seleccionado de este primer movimiento, Adagio Alegro, tres ejemplos musicales. El primer ejemplo es la presentación del primer tema que algunos musicólogos han llamado tema del destino, recuerda mucho a ese tema del destino de la Quinta Sinfonía de Beethoven. El segundo ejemplo musical es el segundo tema, que también es un tema muy desolador, a pesar de que ambos temas caminarán hacia un clímax muy fuerte y de un ritmo muy rápido, son dos temas tristes, desoladores, como queriendo un poco describir los horrores de la guerra y que después la salida de esa guerra no es algo esperanzador. Y, por último, para ejemplificar que este primer movimiento está escrito en una forma de sonata, es decir, se exponen los temas, se desarrollan y se reexponen, hemos seleccionado el ejemplo de la vuelta al primer tema, a ese tema del destino, que hace el corno inglés, porque queremos que se acostumbren nuestros oídos a ver la distorsión absoluta que hace Sostakovich de ese tema. Al principio lo presenta de una manera y después, cuando vuelve al corno inglés, aparece como muy disonante, muy desfigurado. Podríamos imaginar casi un retrato de las personas que terminan una guerra, cómo les cambia el rostro, cómo les cambia la cara después de haber vivido tantos horrores. Ponemos unos ejemplos musicales de este primer e intenso movimiento. ¡Suscríbete al canal! 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 buena como en otras ocasiones, pero hemos querido poner a este director de orquesta, Eugenie Mravinsky, porque es la persona a la que Sostakovich dedicó esta octava sinfonía. Es una versión de 1982 con la Orquesta Filarmónica de Leningrado, es una versión absolutamente dramática que comprende muy bien porque Mravinsky fue quien estrenó además la obra y quien comprende y describe muy bien todo el carácter de la sinfonía número 8. El segundo movimiento está descrito por el propio Sostakovich como una danza con elementos de Scherzo y en realidad lo que nos vamos a encontrar es que quiere salir una marcha pero no termina de definirse del todo, sí que podemos escuchar los elementos del Scherzo en tres partes, un, dos, tres, un, dos, tres, pero se sienten partes como muy dramáticas y al mismo tiempo grotescas y burlescas, es algo muy característico de algunos momentos de este segundo movimiento. Por ejemplo, vamos a poder escucharlo todo al final del movimiento en la coda, como si en ese lugar se concentraran todas estas ideas de Sostakovich de una alegría amarga, podríamos decir. Además, la mezcla tímbrica que hace es absolutamente novedosa y también le da al oído una sensación de incomodidad de la cual no termina de salir. Tenemos que tener en cuenta que va a mezclar la sonoridad del pícolo, que es el instrumento más agudo de toda la orquesta, con sonoridad de fagot y contrafagot que dentro de los instrumentos de viento son de los instrumentos más graves. Vamos a poner un ejemplo musical sobre todo para entender esta alegría amarga que nos propone Sostakovich en este segundo momento. Música 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 como si fueran los gritos de los instrumentos de viento, que siempre quedan aplastados por la sonoridad de la cuerda. Y al final del movimiento es la percusión la que va a tomar todo el protagonismo y a través de ella se va a dar paso al cuarto movimiento. Vamos a poner un ejemplo de esa sección de cuerda, haciendo la tocata, y al mismo tiempo de los gritos que podemos escuchar en los instrumentos de viento, como una especie de metáfora de esos horrores de las batallas. Música En el cuarto movimiento lo que vamos a escuchar es una pasacaglia, una pasacaglia también es una forma musical que tiene carácter de danza, pero sobre todo lo más interesante aquí es el tema que se expone al inicio de esta pasacaglia, es el motivo a partir del cual se va a articular todo el movimiento y que se repite 12 veces. Quizá una de las veces más expresiva es la vez en la que el clarinete expone y explica este tema musical. Vamos precisamente a poner un ejemplo de esto. Música 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 El quinto y último movimiento está articulado a partir de dos temas. El primero lo expone el fagot y está considerado como una melodía serena, tranquila. Y el segundo lo expone el violonchelo y es mucho más expresivo y lírico. Lo curioso de este quinto movimiento es que a medida que va avanzando se va llegando a una especie de clímax muy dramático, bastante nervioso y con cierta agresividad, que además los instrumentos de percusión tienen una función importantísima y también toda la sección de metal, pero en lugar de quedarse ahí, de tener un punto triunfal, lo que hace es volver poco a poco a decrecer y a quedar como en una idea de música mucho más sombría, más triste, más meditativa. La flauta hará también una recopilación del tema que aparece en el primer movimiento. Es difícil de escuchar porque no aparece tal cual, sino que aparece tocada como al revés. No obstante, lo que vamos a hacer es poner esos tres ejemplos musicales. El tema del fagot, el tema del chelo y también el tema que hace la flauta para ver si somos capaces de reconocer el tema del destino, pero tocado al revés, como si fuera una especie de metáfora de que el destino que nosotros nos hemos imaginado ante los horrores de una guerra aparece completamente al revés de lo que creíamos. Música Música ¡Gracias! 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 describe un hecho histórico como sí lo hacen muchas de sus otras sinfonías, pero nos está explicando su yo más interno, su personalidad, su manera de pensar y también la forma en la que él sufrió todos los hechos históricos que lamentablemente tuvo que vivir. De modo que les deseamos que disfruten del concierto de esta tarde. ¡Gracias!